¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para encontrarnos con el Señor que quiere forjar nuestro corazón a imagen y semejanza suya, estamos invitados a reconocer que somos pecadores. Y reconociendo nuestro pecado, lo entregamos a la infinita misericordia del Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oremos al celebrar la memoria de Santa Escolástica Virgen te pedimos Señor que siguiendo su ejemplo te sirvamos con una caridad pura y felices obtengamos los efectos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra no había ningún arbusto en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara el Señor Dios le dio al hombre esta orden puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas porque el día en que comas de él morirás sin remedio palabra de Dios vamos Señor salmo responsorial bendito sea el Señor que nos ha dado la vida bendito sea el Señor que nos ha dado la vida bendito sea el Señor alma mía Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto todos bendito sea el Señor que nos ha dado la vida todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo les das el alimento y lo recogen abres tus manos y se sacían de bienes todos bendito sea el Señor que nos ha dado la vida bendito sea el Señor toda criatura muere y vuelve al polvo pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra todos bendito sea el Señor que nos ha dado la vida aleluya 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 el Señor nos habla hoy aleluya 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 el Señor nos habla hoy El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, Ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, intentamos detenernos un ratito en la liturgia de la palabra que nos acompaña en este día miércoles de la quinta semana del tiempo ordenario, día en el cual la iglesia nos invita también a festejar Santa Escolástica. Hermana de San Benito, el gran legislador de los monjes de Occidente. Una mujer escolástica que nos enseña dos cosas importantes, la confianza en Dios y el poder de la oración. Al Señor pedimos esta gracia por excesión de esta santa. En la primera lectura, tomada del libro del Génesis, sigue el tema de la creación. Nos encontramos frente al segundo relato de la creación, donde se quiere destacar, entre otras cosas, que el hombre está llamado a ser co-creador con Dios. Y me parece que esto es de verdad estupendo, ser co-creador con Dios. Así que nuestro trabajo nos hace co-creadores de Dios. Con nuestro trabajo cooperamos a la obra creadora de Dios. Los versículos del Génesis que estamos contemplando y que subrayan esta verdad de manera especial son los versículos 5 y 6, el versículo 15. El autor sagrado, después de haber subrayado que no hay vida todavía en la tierra, dice por qué no había nombres que labraban el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Y más adelante, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nuestro trabajo, podríamos decir, nuestra misión que en el relato proclamado del Génesis se presenta como cultivar y cuidar es la forma concreta mediante la cual colaboramos con Dios porque a través de nuestros brazos, a través de nuestra mente, a través de nuestro corazón, a través inclusive de nuestra ofrenda y de la oración misma, Dios pueda seguir amando a sus hijos, de manera especial a aquellos que se encuentran en mayor dificultad y son víctimas de aquella cultura del descarte que no parece disminuir en nuestro contexto social. Colaboradora por excelencia de la obra y del plan de Dios es sin duda la Virgen María que hoy homenajeamos en los 20 años de la radio de la voz de María. Por eso nuestro Dios gracias de todo corazón a todos aquellos que de una y otra forma arman este medio importante de evangelización. La palabra de Dios habla de cultivar y de custodiar. Claramente el relato de la creación nos muestra que el origen de cada don y podríamos inclusive decir el amo de cada bien es Dios. La tierra me pertenece a mí, el Señor, y ustedes serán como extranjeros o como emigrantes que habitan en mi país, se lee en el libro del Levítico. La tierra como la vida no son propiedad del hombre, sino que se reciben en don por parte de aquel que le apuestas a existencia con la potencia de su palabra. Nosotros no somos amos de nada porque nada proviene directamente de nuestras manos, sino que somos custodios de un jardín en el cual el Señor nos ha puesto, nos ha colocado. Y este jardín de Dios es para todos sus hijos. Ninguno está excluido y todos tendrían que sacar de él el sustentamiento necesario. La tierra se nos ha sido dada no para explotarla con actitud de amo por parte de unos, como nos recuerda con insistencia a Papa Francisco, sino como casa común la cual hay que cuidarla. Y qué bello saber que también con el trabajo de una radio se puede cultivar y custodiar el corazón de la gente, más aún se debe cultivar y custodiar. Y me imagino el bien que la radio, la voz de María, ha hecho en estos 20 años de evangelización. Cuántos corazones transformados, porque esta radio se ha hecho portadora del evangelio, portadora de la buena noticia, portadora de la noticia feliz. Y sin duda con su evangelizar a través de este medio, ha cultivado y ha cuidado valores del evangelio que hacen que la vida produzca realmente vida. Llamados a cultivar y a cuidar el corazón, porque como nos recuerda Jesús en la página evangélica, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades, dice Jesús, salen de dentro y manchan al hombre. Mientras si el corazón está formado, no manchará, sino que iluminará. Y ustedes, queridos amigos de la radio, la voz de María, tienen en sus manos una gran oportunidad de forjar corazones según el corazón de Dios, evangelizando, transmitiendo la palabra que edifica, la palabra que llena de gozo, la palabra que alimenta la esperanza. Por lo tanto, mientras agradecemos una vez más por la preciosa labor evangelizadora, invocamos sobre cada uno de ustedes, a aquellos que conforman la radio, la voz de María, bendiciones y gracias especiales. Y permítame compartir con ustedes también el pensamiento del Papa Francisco en relación a este evangelio donde el Papa, una vez más, recuerda la importancia de dejarnos cambiar el corazón por parte de la palabra del Evangelio, por parte de Jesús mismo. Dice Papa Francisco, Cristo también pone en tela de juicio el ojo, que es el símbolo de la intención del corazón y que se refleja en el cuerpo. Un corazón lleno de amor, vuelvo el cuerpo brillante. Un corazón malo, lo hace oscuro. Del contraste luz-oscuridad depende nuestro juicio sobre las cosas, como también lo demuestra el hecho de que un corazón de piedra pegado a un tesoro de la tierra, a un tesoro egoísta, que puede también convertirse en un tesoro del odio, vienen las guerras, dice el Papa. Todos estos pedazos del corazón que están hechos de piedra, el Señor los hace humanos, con aquella inquietud, con aquella ansia buena de ir hacia adelante, buscándolo a Él, dejándose buscar por Él. Que el Señor nos cambie el corazón. Y así nos salvará, nos protegerá de los tesoros que no nos ayudan en el encuentro con Él, en el servicio a los hermanos. Y también nos dará la luz para ver y juzgar de acuerdo con el verdadero tesoro, que es su verdad. Que el Señor nos cambie el corazón para buscar el verdadero tesoro y así convertirnos en personas luminosas y no ser personas de las tinieblas. Queridos hermanos y hermanas, esta gracia la pedimos al Señor para cada uno de nosotros y se la pedimos por intercesión de la Virgen Madre. Amén. Amén. Vamos a abrir ahora nuestro corazón a la infinita misericordia del Padre, presentándole nuestras humildes peticiones, contestando después de cada invocación, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Pidamos por el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, todos los agentes de pastoral, para que sepamos poner al servicio del Evangelio de la Buena Nueva y radiando esperanza, alegría y amor, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que se pongan al servicio del pueblo que los ha elegido, que hagan de su vida un don para el bien común, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos los enfermos, los de nuestras familias, los de nuestras comunidades, los del mundo entero, que experimenten a través de la mano tendida de los hermanos, la presencia, el cuidado de Dios, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos aquellos que conforman la voz de María, para que el Señor infunda en cada uno la sabiduría del corazón, para conquistar corazones, al Evangelio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Y encomendamos al Señor también todos aquellos que confían en nuestras oraciones, aquellos por los cuales hemos dicho que íbamos a rezar, oremos. Padre bueno, escúchanos. Oh Padre, todo eso, y lo que tenemos en nuestro corazón, te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino, te ofrecemos también. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, te ofrecemos, Señor, Nuestra vida y nuestro amor, te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los olores también, de ese pueblo que te buscan. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecemos, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, 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 que con el consuelo temporal, nos enseñas, a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción, para consagrártelas en la conmemoración de Santa Escolástica, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos animan con su ejemplo, en el camino de la vida, y nos ayudan con su intercesión. Por eso, ahora, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡El cielo y la tierra están llenos de ti! ¡Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, en nombre del Señor, ¡Oh sana, oh sana, los ángeles cantan! ¡Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El Espíritu Santo Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será deramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Escolástica y todos los santos, Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, con mi hermano Luis Gerardo, obispo de esta iglesia de Guayaquil, Con los obispos auxiliares, Iván, Giovanni Batista y conmigo, indigno siervo tuyo, Al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, A nuestros hermanos difuntos, de manera especial a aquellos que hemos nombrado al comienzo de esta celebración. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, Digamos, confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, Para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe, la esperanza y la caridad de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a realizar nuestra oración de comunión espiritual. Creo, creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, Con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes, que deseo recibirte, Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, Te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya te he recibido, mi Señor, te abrazo y me uno a ti fuertemente. No permitas jamás que me separe de ti. Amén. Seas por siempre bendito y alabado, Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Ingrato te he perdido, infiel te fui, Confieso mi maldad, Contrito ya, Perdón, Señor, te pido, Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oremos. Por la fuerza de este sacramento te pedimos, Señor, Que a ejemplo de Santa Escolástica, Nos guíes siempre en tu amor, Y que la obra buena que comenzaste en nosotros, La completes hasta el día de Cristo Jesús, El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Con la fuerza y el gozo de Cristo podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A tres pastorcitos, La madre de Dios Descubre el miserio de su corazón Amén. Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Besida de blanco, más bella que el sol Con dulces palabras la Virgen habló Amén. Todopoderosos, Amén.